Muy buenas tardes Venezuela, bienvenidos al presente contacto en directo de inmediato. Nos trasladamos al arco de la federación en el parque de Sequiel Zamora en Caracas donde se realiza un acto en conmemoración a los 156 años del inicio de la guerra federal. Buenas tardes toda Venezuela, estamos aquí en Caracas, hermosa ciudad, capital de nuestra amada Venezuela. 20 de febrero, año 2015, 156 años de la insurrección nacional popular contra la oligarquía, contra los godos que gobernaban aquí en Caracas. 156 años, 20 de febrero, 1859. Una fecha que es tan importante para la historia de nuestra patria, que es la segunda fecha del escudo, acompaña la fecha de nuestra independencia y es considerada la gran fecha del siglo XIX. La fecha donde un pueblo tomó las armas en sus manos y se fue a buscar la oligarquía y a derrotarla. Con Ezequiel Zamora adelante, estamos aquí, queridos compañeros del gobierno, alcalde de Caracas, ministro de Agricultura, general en jefe, ministro del Poder Popular de la Defensa, Vladimir Padrino López, mayor general Rubio Silva, comandante general de la milicia bolivariana, nuestra ministra de comunicación, maracucho y caraqueña, nuestro diputado, guerrero de todas las horas, compañero Darío Vivas, la primera combatiente por aquí, Silita Flores, nuestro vicepresidente de seguridad y soberanía alimentaria. Estamos aquí, Jorge, en el parque Ezequiel Zamora. Aquí está un monumento gigantesco, que es el monumento de la federación y todo este parque recuperado. Vamos a caminar en este bulevar que habló de la federación, un bulevar más para Caracas. Y vamos a darle la palabra al alcalde Jorge Rodríguez. Hoy, día viernes, gobierno de calle, conmemorando los 156 años de la gran insurrección popular nacional del pueblo de Zamora, del pueblo de la federación. Alcalde, camarada. Gracias, presidente. Usted recuerda que un día de enero del año 2014, usted nos pidió al jefe del gobierno de Distrito Capital, en aquel momento nuestra hermana Jacqueline Faría, luego Ernesto Villegas y a la alcaldía, no solamente que recuperáramos toda la parte del arco de la federación, que estaba muy descuidada, sino que buscáramos la forma de darle mayor posibilidad de que la gente visitara el arco. Por eso fue que se construyó este bulevar, el bulevar de la federación, que llega hasta una pequeña plaza que está a unos 50 metros, que es la plaza de la Lira. Hemos, para develarle el día de hoy, colocado una estatua ecuestre de nuestro general de hombres libres, Ezequiel Zamora, porque este arco que fue construido en homenaje a la federación y que fue construido en el gobierno de Joaquín Crespo, que tiene una silueta de Juan Crisóz Tomo Falcón, curiosamente no le rinde homenaje a Ezequiel Zamora, esos presidentes que vinieron después, que traicionaron el ideal de Zamora. Entonces estamos haciéndole justicia histórica, fue una orden que usted nos dio a nuestro general Ezequiel Zamora, hemos construido una plaza para que el acceso al arco sea más visitable, sea más armónico con las condiciones y la monumentalidad de ese arco. En una siguiente etapa, vamos a colocar hacia el fondo de esta plaza unas escalinatas para que lleguen hasta Caño Amarillo y usted ya autorizó para que construyéramos en el llamado Puente de Paguita, que antes era un puente vehicular, pero ya no lo es por las condiciones estructurales, pero es un puente muy bello de comienzo del siglo XX. Allí vamos a colocar otro bulevar para hacer un verdadero circuito, para que la gente pueda venirse desde la Avenida Sucre y llegue hasta las escaleras del Calvario, presidente. Correcto, esto es parte de las obras del gobierno de calle. Allá vemos el metro de Caracas. Un saludo a los trabajadores del metro. Ayer estuvimos reunidos con los trabajadores del país haciendo los planes del desarrollo nacional, de la defensa nacional, de la soberanía nacional. Allá en el fondo podemos observar los bloques del 23 de enero. Un saludo a la parroquia heroica del 23 de enero. Y por aquí, por esta montaña de Montepiedad, un poco más arriba, muy cerca de aquí, está el cuartel de la montaña. Cuartel del 4 de febrero. Todo esto es una zona histórica. Aquí a la derecha tenemos el Palacio Presidencial de Miraflores, como lo pueden observar ustedes, con la bandera tricolor, hermosa bandera tricolor, ondeando allá. Esta hermosa bandera con nuestro hermoso e histórico escudo que defendemos con amor, con pasión y con el alma nacional. Y aquí tenemos al pueblo de Zamora, bailando. Los niños Zamora, el hombre Zamora, la niña Zamora. ¡Aquí salen las dos señoritas! ¿Por qué no han tenido hijos ni nietos a parir? ¿Es que acaso le tienen miedo a los hombres? Los hombres son un amor. Y para parir, tienen las mujeres. Y subas esas faldas. En vez de estar resta, que te resta todo el día. ¡Mire! ¡Samora, necesito a los hombres valientes! ¡Han muerto muchísimo! Solo quedamos las filas de los federales, mis hijos y yo. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mi hijo no ha muerto! ¡Manifacio! ¡Hacito! ¡Hacé! ¡Carmelo, dónde está! ¡Mentira! ¡Mis hijos no han muerto! ¡Sí, yo soy Brusca Martínez! ¡Brusca Martínez! Y por allá viene Juana la avanzadora gritando ¡Tierra y hambre libre! Siempre vengo a galope adelante de mi general Zamora siempre luchando, siempre batallando, dejando en el terreno a los tiranos, a aquellos godos, a aquellos oligarcas que más nunca volverán. Nosotros estamos aquí batallando y seguiremos batallando y no estoy sola porque atrás mío hay un ejército donde viene mi general Zamora con toda su tropa. ¡Carajo! 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 ¡Ya me dijeron ya que el Tirso Salvatierra tomó Falcón! Ya tenemos el cuartel ya de coro dominado, señores. Comienza desde hoy la guerra de guerrillas, guerra de la federación, señores. donde el hombre, el campesino tiene que tener mucho sentido de pertenencia porque es una lucha insurgente, ¡Carajo! Donde el cimarrón es negro se tiene que levantar el campesinado venezolano. ¡Tierra y hambre libre, carajo! ¡Tierra y hambre libre! ¡Viva la generación Zamora! ¡Que viva! ¡Horró la oligaría! ¡Horró la oligaría! ¡Horró la oligaría! ¡Juana! ¡Ja, ja, ja! Aquí está Juana, Juana la avanzadora. Sí, señor. Este es mi vigía, mi vigía, la mujer que me dice todo y es por ello que yo a ella le debo mucho. Así es, Juana. Por lo tanto, hay un camino que comienza desde hoy floreciente, un camino de lucha, sin espacio, sin cuartel, una guerra de guerrillas, guerra conformada por el campesinado del Cimarrón, el Luango, el Mina. Así será. ¡Tierra y hambre libre, señores! ¡Tierra y hambre libre! ¡Viva Zamora! ¡Que viva! ¡Viva el pueblo sobrado! ¡Que viva Zamora! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Y que viva el pueblo de Zamora, de Bolívar y de Chávez! Este es el pueblo, pero miren, tocando el tambor, este tambor vino de África. Miren como suena este tambor. Y con el tambor africano se levantaron los cimarrones y con los cimarrones llegó José Leonardo Chirino y luego de Chirino vino Bolívar, vino Sucre y luego de Sucre vino Zamora. Y fueron traicionados Bolívar y Zamora por la misma oligarquía. Páez primero traicionó a Bolívar y luego lo traicionó a Zamora lo traicionó Falcón hasta que llegó empezando el siglo XX Cipriano Castro allí y también lo traicionó la oligarquía. Compraron a su compadre Juan Vicente Gómez. Lo halagaron como tenía una vanidad y tenía hambre de dinero, de riquezas, de tierras, lo compraron y traicionó a Cipriano Castro hasta que llegó después el hijo de Bolívar, el hijo de Zamora, el hijo de Cipriano Castro y llegó nuestro comandante Hugo Chávez y aquí vamos nosotros que no traicionamos a Chávez ni jamás lo traicionaremos. Leales porque ser leales a Chávez es ser leal a Bolívar, al sueño de Zamora, al sueño de Cipriano Castro y este pueblo será leal siempre. No habrá imperialismo que pueda y al toque de este tambor seguiremos venciendo a oligarcas, a imperios y a quien se nos oponga. Que viva la historia, que viva la historia de este pueblo. Es una historia grandiosa, grandiosa. Cuando ustedes hablan allí y caracterizan los personajes históricos yo siento que están vivos ellos, están vivos en nosotros, ¿oyeron? Por eso preparémonos para garantizar la paz, para que se aplique la justicia. En Venezuela no hay intocables, ¿oyeron? Los intocables se acabaron. Va a haber justicia y va a haber justicia y punto. Se acabó pues el golpismo. Se acabó. Y el que quiera buscar los caminos del atajo encontrará aquí el puño del pueblo, el puño de hierro. Así es. Bueno, que suene el tambor, pues. El tambor, vamos a bailar paradito aquí, así, mira. este se ríe. Bueno, que hay uno de los tambores, pues. Vamos a develar, mira, vamos a develar esta hermosa obra de un artista venezolano que hemos traído especialmente a 156 años, general Zamorano, general en jefe Zamorano, Padrino López. Aquí tenemos la técnica más moderna para llamar a Zamora. Llamar a Zamora, vamos a llamar a Zamora. 156 años de la insurrección popular del pueblo de Venezuela contra la oligarquía. Y hoy podemos decir 156 años después Zamora vive, Zamora triunfa, Zamora cabalga con el pueblo. Vamos, Zamora. Bienvenido, Zamora. Un aplauso al general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. ¡Que viva la revolución de Zamora! y va llegando con su caballo en combate, cabalgando hacia el futuro, indómito caballo de Zamora. Hermosa obra avanzando. Vamos a explicarla, alcalde. Sí, presidente. Es una escultura en bronce, creo que es la más grande de nuestro general Zamora que existe en Venezuela. Zamora en combate, ha derrotado ya a los godos y entra a triunfar con su caballo victorioso. Y creo que era un homenaje necesario a nuestro general de hombres libres porque aun cuando todo este parque que fue construido por dos generales de la federación, por Guzmán Blanco y por Joaquín Crespo, pues se olvidaron en razón de la traición del más grande hombre que diera a la guerra federal nuestro general Ezequiel Zamora. Aquí representa al general Zamora. Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano, nacido el primero de febrero de 1817, hijo del capitán Alejandro Zamora quien cayó combatiendo en Carabobo en la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821 en las tropas de nuestro general eterno libertador Simón Bolívar hijo de Paula Correa valiente mujer corajuda mujer nació el primero de febrero de 1817 y cayó de una bala traidora una bala comprada por la oligarquía para matar a Zamora matar a Zamora y colocar al traidor de Falcón al frente para que le entregara a la oligarquía el poder que tanto le había costado un pueblo sangre, sudor y lágrimas el pueblo de Bolívar se había vuelto a levantar se había vuelto a levantar y se había convertido otra vez en ejército y ese pueblo que se convirtió en ejército victorioso venía cabalgando de Caracas y mataron a Zamora y después disolvieron el ejército otra vez segunda vez que disolvieron el ejército patriota en la historia de nuestro país más nunca lo disolverán porque nuestro ejército y nuestra fuerza armada estará por siempre allí incolumbre leal al pueblo leal a la revolución unida en el liderazgo del ejemplo histórico de Bolívar y de Chávez que viva Zamora su ejemplo abajo los traidores vamos pues con amor acercándonos aquí aquí está la vista del 23 de enero allá está la iglesia nuestra señora de los urdes la capilla nuestra señora de los urdes recuperada esa capilla estaba en el piso y todo este paseo es hermosísimo aquí ha sido recuperado y se ha dejado intacto miren el caballo como corría allá arriba ah general padrino miren arriba el caballo en el siglo XIX el escudo de 1895 fíjense allá arriba y el caballo iba corriendo libre libre iba el caballo claro corría hacia la derecha hoy el caballo corre libre hacia su horizonte patrio allá está el escudo de armas de la patria en 1895 y este enorme y hermoso arco de la federación que junto a un conjunto de obras que vamos a hacer aquí le va a permitir al pueblo de Venezuela como patrimonio cultural histórico y turístico disfrutar de este espacio ya le ha aprobado los recursos suficientes al alcalde Jorge Rodríguez para que culmine estas obras y vengamos muy pronto porque este este arco de la federación es extraño no es el final del principio de una avenida o de un boulevard sino lo colocaron encima como una colinita allí por lo general los arcos del triunfo y los arcos de estas características son el final de una gran avenida como en París por ejemplo para poner un ejemplo de muchos a veces son el final de un paseo monumental por eso le queremos hacer una perspectiva para que se conecte con la ciudad real del año 2015 del siglo XXI y la gente pueda venir a disfrutarlo de distintas formas y maneras bueno felicitaciones alcalde Jorge Rodríguez un saludo por allá a la juventud compañero Jorge Rodríguez vamos a dar la palabra mientras saludo a nuestros oficiales de las milicias adelante Jorge como no presidente realmente este arco que fue colocado en 1895 debía ser el inicio o la entrada principal de aquel parque que se construyera entre los gobiernos de Guzmán Blanco le pasa que Guzmán Blanco fue presidente en tres oportunidades y el gobierno de Joaquín Crespo el parque completo lo culminó Guzmán Blanco y el arco fue construido en el gobierno de Joaquín Crespo en efecto no tiene las características de la mayoría de los arcos en distintas ciudades del mundo porque no no tenía un acceso era una cosa como muy accidentada poder llegar al arco ahora con el boulevard que se construyó la gente puede venirse desde la plaza Olear y caminando por el paseo hasta el arco que se está construyendo y además usted acaba de anunciar y aprobó los recursos para construir otro boulevard que vendría desde la avenida Sucre pasaría por la iglesia de Paguita pasa por el puente de Paguita y llega también aquí y además estamos colocando un sistema de escalera al final de esta plaza en homenaje a Zamora al final de la plaza colocaremos unas escaleras y unas terrazas para que también se pueda acceder desde Caño Amarillo de esa manera el arco tendrá tres formas de acceder y tendrá una mayor perspectiva por su característica y su condición de arco de la federación desde la plaza Olear desde la avenida Sucre de Katia y desde Caño Amarillo Presidente ahora estamos entrando en el arco de la federación que tiene distintos símbolos alusivos a la guerra federal y a la federación tiene la fecha del 20 de febrero que es la fecha histórica que se celebraban de forma un poco hipócrita estos generales Guzmán y Crespo todos esos generales que vinieron después de nuestro general Ezequiel Zamora tuvo que venir nuestro comandante Chávez para reivindicar la figura inmensa de Ezequiel Zamora bueno vamos subiendo por acá a la media tarima recuerdo aquí está la primera combatiente Silvia cuando éramos diputados por ahí en el año dos mil dos mil cuatro allá viene Zamora con su tropa insurrectas recuerdo que hicimos una asamblea presidida por Francisco Emilias desde este mismo lugar primera vez que la asamblea nacional sesionaba fuera del hemiciclo bueno quedamos con los cantos unidos el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido y el rayo flexible que viva la revolución panivariana que viva Zamora que viva nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro somos los trabajadores el ejército de Chávez socialistas militantes con Maduro vamos adelante somos los trabajadores el ejército de Chávez socialistas militantes con Maduro vamos adelante una buena revolucionaria y el rayo más libre somos los trabajadores el ejército de Chávez socialistas militantes con Maduro vamos adelante somos los trabajadores el ejército de Chávez socialistas militantes con Maduro vamos adelante con vecinos transportistas militares y milicias policías y bomberos comerciantes misioneros petroleros petroquímicos científicos obreros efemeras y doctores sembradores pescadores participación protagónica que ofrece y que garantiza las leyes venezolanas logradas gracias al comandante eterno Hugo Chávez eso que aprecian ustedes en pantalla es esa unión cívico-militar y la manifestación de un pueblo en respaldo a la defensa de los ideales bolivarianos con Maduro vamos adelante somos los trabajadores el ejército de Chávez socialistas militantes con Maduro vamos adelante bien de esta manera el pueblo venezolano ofrece este homenaje no solo también en respaldo a la revolución bolivariana sino en conmemoración a esta histórica fecha que el día de hoy se celebra escuchame me da toda parte de las palabras que ofrece el diputado Darío Vivas aquí estamos con la presencia del presidente constitucional de la república bolivariana nuestro compatriota Nicolás Maduro un saludo solidario a nuestro presidente la primera combatiente y en este momento histórico este acto se ha preparado en el día de hoy a los 156 años de la federación y hemos acordado hemos acordado que el compatriota historiador Luis Pellicer pueda invocar en este momento el momento histórico en el cual nos encontramos hoy a 156 años de la federación invitamos entonces al compatriota historiador Luis Pellicer para que por favor buenas noches compañeros y compañeras un saludo solidario y revolucionario al camarada y compatriota Nicolás Maduro presidente constitucional de Venezuela compañeros compañeras camaradas todos y todas serían serían malas estas palabras no serían buenas estas palabras que hoy vamos a mencionar que queremos compartir con ustedes rememorando aquel evento del 1859 el inicio de la guerra federal si no traemos al corazón si no recordamos al comandante Chávez y a su legado hoy recordamos desde la red de historiadores desde la red de historia memoria y patrimonio al comandante Chávez y lo que hemos denominado su legado historiográfico el comandante Chávez basó toda su acción y programa político en nuestra historia en tan sentido comprendió su utilidad que es comprender la teoría y la filosofía de la historia construyó una teoría de la revolución a partir de lo histórico fue el más potente divulgador de nuestra historia y visibilizó lo que la historia tradicional y conservadora tenía oculto el comandante Chávez visibilizó a nuestros pueblos indígenas a nuestros afrodescendientes a nuestras mujeres y a muchos de nuestros personajes líderes históricos invisibilizados olvidados o petrificados por una historia oligárquica liberó a Bolívar de las mazmorras y mármoles en los que las clases dominantes lo encerraron desde 1842 cuando se repatrió su cuerpo como dice el camarada Pedro Calzadilla Chávez fue el libertador del libertador bajo la guía del comandante supremo se exhumaron los restos mortales del libertador y se hicieron estudios científicos genéticos de más alto nivel por su democrática voluntad se liberaron los archivos de Bolívar y Miranda que ahora reposan en el archivo general de la nación y que antes estaban en manos de la oligarquía de la academia nacional de la historia pero ahora es de todos y de todas y de todo el mundo porque están en internet en las páginas web y permítanme la promoción www.archivodelibertador.gov.be y franciscodemiranda.org ahí pueden ver toda la documentación de Bolívar y toda la documentación de Miranda por iniciativa del comandante Chávez se construyó el mausoleo para hacer el homenaje el homenaje del socialismo del siglo XXI a Bolívar iniciativa del comandante Chávez fue también la reforma de símbolos patrios coordinada por la entonces diputada Silvia Flores hoy nuestra primera combatiente esa reforma incorporó la octava estrella a la bandera que simboliza la provincia de Guayana haciendo el honor a un decreto del libertador de 1819 se incorporaron al escudo nacional oigan que esto es importante porque estamos en la batalla en la batalla simbólica se incorporó la octava estrella la bandera que simbolizaba la provincia de Guayana haciéndole honor a un decreto del libertador se incorporó se incorporó al escudo de armas de las armas de nuestros pueblos indígenas y de nuestros pueblos afrodescendientes el arco y la flecha y el machete respectivamente dignificando el aporte de estos sectores de nuestra sociedad e hizo aporte a la independencia el caballo de paso cifrino de la cuarta república que veía hacia la izquierda con desdén cuando caminaba de manera afectada a la derecha fue sustituido por el brioso caballo de la federación galacuando indómito hacia la izquierda hacia la libertad y la independencia plena ideología y falsa conciencia de la realidad por ocultamiento por omisión por tergiversación la interpretación de la historia del comandante Chávez es liberadora y descolonizadora lo contrario a la ideologización de la historia que se hizo durante 200 años ocultando el protagonismo del pueblo en su quehacer histórico y el papel de los líderes históricos el comandante Chávez visibilizó a Ezequiel Zamora general del pueblo soberano valiente ciudadano pero sobre todo líder popular lo rescató como parte fundamental de la doctrina revolucionaria del árbol de las tres raíces tomó de Zamora la idea de justicia social de sanguinario y bandido lo calificaba la historiografía oligárquica y Chávez no los devolvió a la realidad en su acción política y militar el comandante Chávez rescató también la historiografía insurgente rescató la historiografía marxista y puso la historiografía marxista en el programa mayor visto por los venezolanos y las venezolanas en el alo presidente de allí también mandó a publicar masivamente un libro como el libro de Federico Brito Figueroa tiempos de Ezequiel Zamora por el cual conocemos mucho más la vida y la obra de este prócero fíjense una cosa Zamora llega dos días después de la proclama de Tirso Salavarría en coro y dice tierra y hombres libres y uno podría preguntarse desde una perspectiva inocente o ideologizada es que acaso en 1859 ya no éramos libres y no teníamos tierra no se supone que Bolívar nos dio la libertad y la igualdad y la tierra mucho antes que en 1859 y tendríamos que responder de una manera compleja sí y no sí porque esa fue la lucha de Bolívar y logró la independencia de América Latina respecto a un imperio que no es cualquier cosa y no porque el proyecto de Bolívar y él mismo fueron traicionados por la oligarquía de entonces a partir de 1830 los principios de libertad e igualdad que significan en el fondo el derecho a la tierra y la dignidad o en palabras de Bolívar de la máxima felicidad posible fueron revertidos por la mezquindad de la clase dominante que se mantuvo en la esclavitud y mantuvo la desigualdad colonial en la república oligárquica ¿qué es entonces la guerra federal? ¿cómo podemos definir la guerra federal? la guerra federal es indiscutiblemente la continuidad de un proceso de lucha del pueblo venezolano por la libertad la igualdad y la tierra es un momento álgido de la lucha de clases y de la lucha antiimperialista anticapitalista de nuestro pueblo es un episodio más de la guerra social que sin temor a exagerar comienza en nuestra tierra en el mismo momento en que llega el invasor español y nuestros pueblos indígenas se rebelan porque se están rebelando no sólo contra unos invasores sino contra el capitalismo en su fase de acumulación originaria y en contra de un imperio la guerra federal es la continuación de la lucha de nuestros negros y negras esclavizados desde el siglo XVI hasta el siglo XIX la guerra federal es un hito dentro del esfuerzo de un pueblo por alcanzar la verdadera justicia social que fue traicionado por la república mantuana de 1811 y que tuvo que rebelarse en 1814 y acabar con aquella república mantuana y excluyente la guerra federal es la continuación de la rebelión de 1846 en la que participa Zamora como líder de la rebelión campesina es parte de una lucha que continúa en el siglo XX que podríamos decir que está en las manifestaciones en 1936 contra López Contreras y que lo obligan a ser tímidas reformas sociales es un momento violento de nuestra historia en el que el pueblo exige reivindicaciones legítimas en lo político y social tal como lo hizo el 23 de enero de 1958 en contra de la dictadura de Pérez Jiménez movimiento popular traicionado por las élites políticas y económicas de la democracia representativa represiva excluyente y ladrona la guerra federal no es un simple antecedente sino una revolución frustrada que forma parte de esta larga lucha del pueblo por la justicia social de la cual forma parte la rebelión popular de 1989 denominada el Caracazo en la que el pueblo insurge en contra del neoliberalismo salvaje la guerra federal es parte del mismo proceso de la lucha que se expresa en la rebelión de la dignidad de los jóvenes militares el 4 de febrero de 1992 dirigida por el comandante Chávez la guerra federal es un hito anterior de este mismo proceso de construcción de la sociedad de justicia y equidad social en la que estamos inmersos los venezolanos y las venezolanas desde 1998 es la misma guerra contra la oligarquía la calla del imperio que dio un golpe de estado en el 2002 y es la misma guerra ahora victoriosa y no traicionada que restituyó el gobierno legítimo del presidente Chávez el 13 de abril la guerra federal es la guerra social que es igual que decir la guerra económica que ha tenido y que tiene que enfrentar victoriosamente el pueblo junto al líder presidente obrero Nicolás Maduro camaradas camaradas todos y todas frente a las asesanzas del imperio y de la oligarquía escasa de abolengo sin genealogía y sin patria la calla tenemos que decir hoy con el espíritu libertario de la guerra federal de Zamora de Bolívar y de Chávez ¡oligarcas temblas! y en este acto compatriotas el cielo encapotado anuncia tempestad el cielo encapotado anuncia tempestad que es otra de las nubes pierde su claridad oligarca temblan y va la libertad oligarca temblan y va la libertad aviva las caderas del viento mariné aviva las caderas del viento mariné y el sol de la victoria alumbra y santa y ve oligarca temblan y va la libertad oligarca temblan y va la libertad marchemos liberales en res y a multitud marchemos liberales en res y a multitud arriba en las caderas de vil esclavitud oligarca temblan y va la libertad oligarca temblan y va la libertad la espada redentora del jederán balcón la espada redentora del jederán balcón y al enemigo de la revolución oligarca temblan y va la libertad oligarca temblan y va la libertad ¡Viva la libertad! ¡Viva el comandante Hugo Chávez! ¡Viva la libertad! ¡Viva nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! 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 felicitar al profesor Pellicer, profesor de la Academia de Historia, y pedir un aplauso por sus reflexiones muy pertinentes. Quiero saludar a todos los compañeros ministros, diputados Darío Viva, a la primera combatiente Silvia Flores, a los ministros, al general en jefe Vladimir Padrino López, al general, comandante general de la milicia nacional bolivariana, al vicepresidente de seguridad y soberanía alimentaria, camarada general Carlos Osorio, al alcalde de Caracas, que ha hecho posible este milagro, esta belleza, que es este parque de Sequiel Zamora, antes conocido como Parque El Calvario. Bueno, el día de hoy, conmemorar el 20 de febrero, tiene que ir adquiriendo cada año mayor importancia, mayor relevancia, dado que es una fecha que la oligarquía se empeñó en borrar de la historia de Venezuela, a pesar que de manera orgullosa nosotros la llevamos allí en nuestro hermoso escudo nacional, el escudo de la patria de Bolívar. Allí está el 20 de febrero de 1859. Fue un momento de la historia donde el pueblo había recorrido largos caminos buscando la justicia, la libertad verdadera, buscando la igualdad. En cada punto del camino nuestro pueblo jamás dejó de luchar. Tenemos un pueblo rebelde, con capacidad de resistencia, de lucha. Nuestro pueblo, el pueblo de Venezuela, resume una de las historias más hermosas y gloriosas de cualquier pueblo en el planeta Tierra. Es el pueblo luchador de Venezuela, que tiene una larga historia... Una larga historia de resistencia. Primero fueron nuestros abuelos indígenas, los pueblos originarios, todos estos valles. Aquí todavía sale el espíritu de Huequepuro. ¿Ustedes sabían? Algunos de ustedes que se queden paseando por aquí, en la nochecita, de repente se les aparece, ¿verdad? Todos estos valles de los Caracas. Aquí vivieron felices, en paz. Los abuelos de nuestros abuelos. En toda esta tierra de América, antes que llegaran los imperios coloniales de Europa, el imperio español, el antiguo imperio portugués, el imperio británico, antes que llegaran aquí, por millones, vivieron felices nuestros abuelos. Esos abuelos y abuelas, de los cuales heredamos este rostro, estos ojos. Heredamos esta fuerza, esta sangre, porque nosotros somos los dignos hijos y herederos de Huaycaipuro y de los abuelos heroicos y las abuelas heroicas que tuvimos hace 500 años o más. Y se sabe que los imperios lograron en toda América quebrar la resistencia justa de los pueblos comprando traidores, ¿verdad? Así fue aquí. A Huaycaipuro lo traicionó uno de sus combatientes y reveló el camino hacia donde él vivía, allá en los teques. Y por la traición de uno, pagaron los pueblos indígenas con la muerte de Huaycaipuro y que cayera sobre esta tierra el colonialismo y el esclavismo europeo durante 300 años. ¡300 años! Y así fue en Perú, y así fue en México, y así fue en América entera. Lamentable historia de las traiciones del continente. Pero nuestros pueblos nunca se entregaron. Luego vinieron nuestros abuelos de África, a los cuales orgullosamente debemos también este color, esta cara, esta bemba, esta voz y esta fuerza que tenemos de cimarrones. Nosotros, los cimarrones y las cimarronas, mira esta cimarrona que está aquí, mira el cartelón que hizo esta cimarrona, dice, cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. ¡Para adelante mujeres, pues! ¡Para adelante, para allá! Y llegaron nuestros abuelos, esclavos, se calcula que más de 60 millones, escuchen, de esclavos africanos y africanas, fueron traídos, y casi 20 millones murieron de enfermedad al pasar el Atlántico, desde África hasta América. Se calcula que en América fueron exterminados casi 100 millones de hombres y mujeres de los pueblos indígenas, aborígenes. Cuenten ustedes, ese es el holocausto más terrible que ha vivido la humanidad y lo provocaron los imperios coloniales europeos y nunca se han arrepentido y nunca han pedido perdón y nos siguen viendo a nosotros como sus esclavos y creen que nosotros nos vamos a arrodillar a los imperios estadounidenses europeos. Tiempo del esclavismo se acabó de rodillas jamás ¡No volverán los tiempos del colonialismo! Ni el colonialismo ni el imperialismo, no volverán ni el esclavismo de una u otra forma. Y esos abuelos nuestros se fueron como cimarrones a la montaña y tenemos a Andrés Sote en Yaracuy y tenemos a José Leonardo Chirino y tenemos al negro Felipe, a negro primero, primer teniente de la batalla, primer combatiente, nuestro negro primero que escribieron historia y dejaron en nosotros el espíritu rebelde, el espíritu antioligarca, el espíritu de no calarnos tener un amo, el espíritu de no calarnos tener un pelucón que nos gobierne ni nos domine. Ese espíritu rebelde viene de los cimarrones, cimarrones de sus tambores, de su rebeldía, que vivían en África, felices con su familia y fueron desarraigados, esclavizados, martirizados. A veces ustedes escuchan críticas al socialismo, que el socialismo es culpable de esto, que el socialismo es culpable de otros y yo digo el esclavismo es culpable ¿quién? El socialismo o el capitalismo que esclavizó a pueblos. Saquemos bien las cuentas de las culpabilidades. El capitalismo tiene una historia horrorosa de explotación de los pueblos. Si alguien lo sabe es nuestra América Latina y el Caribe, toda nuestra América, porque hay que ver Estados Unidos, hay que ver nuestros hermanos afroamericanos como los asesinan todos los días en las calles, en los Estados Unidos en Norteamérica, como asesinan a la juventud latinoamericana, como los persiguen en la frontera, como los esclavizan en los campos agrícolas por millones, cuantos miles de mexicanos, colombianos, salvadoreños, han sido capturados y asesinados en los últimos 15 años en la frontera México-Estados Unidos. Se pierde de vista el número miles. Así que tengamos las cuentas muy claras del mundo que hemos vivido, de dónde venimos y del mundo que estamos viviendo. esta generación a la que pertenecemos nosotros, compatriotas, es una generación que ha tenido el privilegio de haber tenido un líder que lograra traer la historia del pasado y lograra reivindicar la historia grande de nuestra patria enseñársela al pueblo y despertar la historia como una fuerza viva, moral, ética, espiritual que nos inspira, que nos da identidad. Cuando usted dice soy venezolano, soy venezolana, ya sabe de qué se trata. Cuando usted dice soy bolivariano, ya sabe usted que se trata del proyecto más grande que ha habido en toda esta tierra, en todos los siglos. Y hoy, 20 de febrero, fecha en que arrancó la gran insurrección campesina, la gran insurrección popular contra la oligarquía en 1859, en 1859, hoy cuando usted en cualquier pueblo, ciudad o barrio, usted dice soy zamorano, creo en zamora, usted sabe muy bien que está asumiendo una identidad nacional, la identidad de la justicia, de la igualdad, de la democracia popular. es una identidad profunda, no es un juego de palabras, no es un juego de palabras, tenemos que ser cada vez más zamorano y reivindicar estas fechas, larga historia de lucha, de la resistencia indígena a la rebelión de los cimarrones. José Leonardo Chirinos estuvo en Haití y pudo ver con sus ojos la república negra y la revolución de los jacobinos negros, de Tuzón Lubertú y Alexander Petión y regresó con las ideas de república en su corazón de igualdad, de ensayar algo que él escuchó allá que se llamaba democracia, libertad y lo intentó, dejó el ejemplo, por lo menos lo intentó, frente a fuerzas superiores del racismo, el esclavismo y el colonialismo español, José Leonardo Chirinos plantó una bandera, alzó su espada y su machete y se fue a los campos a rebelarse y a gritar república, democracia, igualdad, libertad república. Fue el primero que levantó la bandera de la república y fue un negro como nosotros, fue un abuelo nuestro y a pesar que cayó, pasaron los años y se levantó en este valle de Caracas, en esta Venezuela, quizás la generación más virtuosa más virtuosa que haya habido de revolucionarios y patriotas, fue en este valle de Caracas que vio este cielo hermoso de nuestra ciudad, un día nacer al más grande de los grandes de la historia de ayer, de hoy y quizás por siempre, nuestro libertador Simón Bolívar nació aquí, en esta tierra sagrada, que viva Bolívar y supo Bolívar Bolívar venía de una familia mantuana con esclavos, tierras, dícese, como dicen por ahí en los cuentos, dícese que la familia Bolívar, Palacios y Blanco era de las familias más acaudaladas, nació en cuna de oro, como dicen, nuestro libertador, pero desde primera edad era un rebelde, desde primera edad rompió los moldes de su época, desde niño, y en el camino se fue encontrando con los sueños de una patria de la independencia de la dignidad en el intento por lograr la independencia descubrió al pueblo pobre, al pueblo humillado. Cuando le tocó parar las tropas de Boves en 1814 Bolívar y solo Bolívar descubrió que sin ese pueblo que estaba detrás de Boves con las lanzas buscando justicia, sin esos indios, sin esos mestizos, sin esos negros, sin esos blancos criollos pobres, sería imposible fundar república y conquistar la victoria de la independencia y la fundación de la patria. Fue Bolívar en 1815, hace 200 años, en la carta de Jamaica, en septiembre cumplimos 200 años este año de la carta de Jamaica que define el proyecto de igualdad pero no lo define para su tiempo histórico, solamente él sabía que podía forzar la marcha de la historia pero que era imposible que ese proyecto se realizara en su época. era un proyecto para la patria futura y así lo dejó el proyecto de dignificar al pueblo, el proyecto de educar al pueblo, el proyecto de darle la tierra al hombre, a la mujer, al que trabaja, al que produce, el proyecto de liberar al africano, al negro y a la negra de la esclavitud, el proyecto de la igualdad de la república de iguales lo definió en libertador y se fue por los caminos a construirlo no con poca resistencia de los mantuanos de la época y logró Bolívar llevar a lo más alto de la historia el nombre de nuestra patria. Fundó Bolívar en Angostura la tercera república en 1819 y se fue con el ejército hecho pueblo con la república en armas se fue a liberar a Boyacá la nueva Granada volvió a liberar Carabobo y luego se fue al sur a Pichincha Bomboná Junín Ayacucho hasta allá llegaron los descalzos los harapientos de la tierra venezolana hasta allá llegaron Ayacucho a llevar la libertad. Soñaba Bolívar con la unión de toda América en un solo bloque pero las fuerzas no le dieron y se impuso la traición otra vez la traición compañeras compañeros se impuso otra vez mientras Bolívar expulsaba hasta el último soldado español en el sur PAE se complotaba aquí con la oligarquía para impedirle entrar a su tierra y para entregarle el poder a la misma oligarquía que siempre había explotado un pueblo en Bogotá Santander intentó matar a Bolívar fue juzgado condenado al fusilamiento y Bolívar con un gran corazón lo perdonó quizás fue un error podríamos decir los bolivarianos auténticos de esta época histórica quizás fue un error no fusilar a Santander como se lo pidió Manuelita Sáenz porque después Santander le clavó una apuñalada al proyecto de Bolívar y a los bolivarianos de aquella época y este pueblo entre 1830 y 1846 fue sometido a un despojo no el despojo que hacen los brujos con la rama no un despojo un saqueo ustedes se ríen ¿cómo ustedes saben que la agua irá lejos? fíjense 16 años pasaron y le quitaron la tierra que le dio Bolívar a los soldados y a los oficiales que venían victoriosos de Ayacucho de Junín de Boyacá fusilaron a esos campesinos que nos entregaron sus tierras y Páez se convirtió en el dueño de Venezuela en el gran terrateniente luego de haber sido general victorioso de la primera libertad venezolana y así sucedió en toda América se impuso la traición al pueblo se impuso la traición al proyecto de Bolívar pasaron 16 años apenas y la procesión iba por dentro 16 años 1846 general en jefe la fecha exacta de la insurrección del 46 no la recuerdo aquí usted es historiador imagínese usted presidente de la academia de historia y el pueblo venezolano como un 27 de febrero del 89 el pueblo venezolano mire sin internet sin radio sin televisión un día glorioso de 1846 se alzó en la primera insurrección campesina que se conoce en Venezuela después de la independencia y allí se encontró un hombre un nombre una idea y allí surgió por primera vez el carecuchillo Ezequiel Zamora al frente de las tropas de Villa de Cura Larga historia de luchas ¿verdad? 28 de noviembre de 1846 fueron derrotados fue capturado Zamora Zamora fue capturado lo condenaron a muerte circunstancias políticas determinaron que se suspendiera la condena a muerte y un día el pueblo de a pie el pueblo pobre fue y lo rescató del encierro de una cárcel y salió a la calle luego le tocó a Zamora le tocó a Zamora en 1848 comandar las tropas del gobierno de Monagas le correspondió por orden del presidente de entonces ir a enfrentar a Paez lo derrotó y le correspondió a Zamora proteger a Paez traerlo en mula preso desde el occidente del país hasta la Guaira el pueblo le decía a Zamora en las calles por Valencia por Guacara por la Victoria por Villa de Cura por Charayave y en Caracas le decía Zamora fusílalo por traidor y Zamora cumpliendo la ética que tienen los revolucionarios respetó la orden de llevarlo hasta el presidio que le tocaba a Paez la historia ese joven muchacho pulpero de Villa de Cura que nació en Cuba hombre de a pie que apodaban el catí de cara y cuchillo miren como salió gran líder del propio campo popular sin estudios formales terminó siendo un gran estratega militar ah ese es nuestro pueblo de ahí venimos nosotros y le tocó a Zamora entonces luego ocupar diversos puestos conoció el país y elaborar el proyecto Zamora fue construyendo un liderazgo político y militar y exactamente hace 156 años cuando estaba desterrado en Curazao Zamora estaba casado con una hermana del general Falcón un poco arregladita era su amor verdad y desde Curazao tuvo las noticias del alzamiento del coronel Salavarría Tirso Salavarría en coro una noche como hoy 20 de febrero de 1859 se levantó en armas el coronel Tirso Salavarría con las armas de los pobres de la tierra de los campesinos de los labradores de los artesanos 156 años y como un cuero seco se movió el país se sacudió se conmovió surgieron partidas guerrilleras por todos lados surgieron jefes y tropas y Zamora llegó a ponerse al frente como general en jefe del ejército febrero 1859 y dirigió todo el año 59 marzo abril mayo junio julio donde llegaba Zamora liberaba el pueblo de Godos y convocaba la asamblea popular primera democracia popular que se conoció en toda la historia de Venezuela la fundó Ezequiel Zamora convocaba al pueblo a asamblea a tomar decisiones a nombrar el jefe civil a nombrar el jefe militar ahora como nosotros vivimos eso nos parece que eso siempre existió y no en aquella época la democracia era oligárquica solo tenían derecho a voto los que eran dueños terratenientes de grandes extensiones y de grandes riquezas si no podían inscribirse en el registro electoral ustedes sabían eso seguro que no y Zamora diseñó un plan perfecto para la batalla de Santa Inés plan que es estudiado en las academias militares nacionales e internacionales ¿cómo es que lo llaman general? un movimiento retrógrado de acción retardatriz Zamora hizo creer al enemigo al godo oligarca que él estaba en retirada que estaba debilitado iba dejando gente que lo iba diciendo por el camino y él preparó en Santa Inés el campo para traer todas las tropas de los godos ustedes saben que los pelucones son muy inteligentes ellos saben demasiado saben tanto saben tanto saben tanto que a veces saben a nada saben a derrota y así se los llevó Zamora y los encerró allá en noviembre diciembre y el 10 de diciembre de 1859 el pueblo de Venezuela el pueblo de Huaycaipuro el pueblo de José Leonardo Chirino el pueblo de Bolívar con Zamora al frente derrotó el ejército traidor de la oligarquía y de los godos fecha gloriosa de la patria fecha gloriosa de la patria la historia la historia es una escuela abierta es una escuela viva de ejemplos de valores para el aprendizaje como decía nuestro comandante quien tenga ojos que vea que lea que observe que aprenda quien tenga oído que escuche bien que interprete que reflexione poner todos nuestros sentidos para aprender de la historia porque en la historia están las claves del tiempo presente y de las victorias futuras en la historia están las claves victorioso Zamora ah pero Zamora estaba rodeado de ambiciosos que no iban como el pueblo a pie y que ya estaban en componendas con el enemigo luego se supo en la historia que Guzmán Blanco y Falcón Juan Cristófomo Falcón habían estado en componendas en conversaciones con el enemigo oligárquico despotricando de Zamora esto es una escuela escuchen lo que estoy diciendo ni una palabra de más ni una palabra de menos digo yo sobre todo en estos días de combate contra el imperialismo tenemos nosotros que reflexionar sobre la historia para garantizar la victoria de nuestra patria fíjense fíjense ahora apenas Zamora trazó el plan para venir a Caracas que feliz hubiera sido nuestro pueblo recibiendo a Zamora aquí y asumiendo ahí en la Casa Amarilla el gobierno por primera vez de verdad verdad un hombre del pueblo hubiera asumido el gobierno nacional de la república de Venezuela Zamora ustedes saben hijo de un capitán bolivariano que murió en Carabobo el capitán Alejandro Zamora su padre saben ustedes que Zamora levantó las ideas y las banderas del socialismo porque él conoció las ideas del socialismo llamado utópico de Europa de Francia con un francés que estaba casado con una hermana de él y por mucho tiempo se interesó y teniendo una raíz criolla 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 venezolana luchando por la igualdad tierra y hombres libres horror a la oligarquía y elección popular las tres banderas de Zamora Zamora soñaba con una sociedad que él prefiguraba podía ser el socialismo el socialismo las ideas del socialismo llegan a los campos de batalla en Venezuela en las mochilas y en los fusiles del ejército de Zamora y en los sueños de Ezequiel Zamora esa es la verdad histórica y cuando Zamora y cuando Zamora en enero 10 de enero ya preparaba sus pertrechos para avanzar hacia Caracas salió a revisar unas posiciones militares y se encontró con la muerte se encontró con la bala traidora disparada por el enemigo infiltrado y esa bala traidora no solo mató a Zamora sino que pospuso por más de un siglo los sueños de redención de justicia de igualdad de democracia verdadera de todo un pueblo que se había hecho ejército muerto Zamora Falcón tomó el control se vino sobre Caracas y firmó el pacto de coche ahí en la parroquia coche donde quedaba el antiguo club del INAVI pueden ir hoy viernes ahí venden unas malta fría vamos pues los espero ya pues los espero ya y me brinda una malta fría si va ahí en coche yo me enteré diciendo chamos aquí hay una gran amiga de muchos años que nos conocimos en las luchas de esa época Yelitza Ruiz aquí de Carabobo se fue después para Carabobo Yelitza candela pura en el liceo creo que ahora es más candela que antes me cuentan pero es candela Gaelitza ay Dios mío candela radical revolucionaria gran mujer y ahí continúa miren la batalla un aplauso para esta mujer de batalla camarada con el flaco Jairo para arriba y para abajo con el flaco Jairo ellos eran militantes de bandera roja y yo era militante de la liga socialista se la pasaban peleando los dirigentes y nosotros éramos camaradas en las bases defendiendo el movimiento estudiantil por allá está el Gandhi que era militante del PRB ruptura famoso Gandhi camarada bueno ahí en coche se firmó el pacto de coche que fue como el pacto de punto fijo lo firmaron los godos oligarcas y los liberales traidores a Zamora y engañaron al pueblo lo traicionó y lo engañaron por años y le hicieron homenajes a Zamora a Bolívar para engañar al pueblo mostraban la bandera de Bolívar y Zamora y vendían al pueblo por debajo pendiente cuánto tiempo tuvo que pasar 1860 70 80 90 1940 años para que viniera de la región tachirense de allá de las montañas del Táchira heroicas montañas viniera un ejército pequeño valiente decidido y al frente de ese ejército el general Cipriano Castro con una bandera otra vez la bandera de Bolívar Cipriano Castro entró a Caracas y vino a gobernar aquí en Miraflores lo agarró un terremoto en 1904 en la Casa Amarilla y se lanzó del balcón se fracturó la pierna y dijo no vuelvo a la Casa Amarilla y se vino a vivir para acá Cipriano Castro era un patriota creo yo y pido perdón y permiso a a los historiadores Cipriano Castro no llegó a ser un revolucionario no tuvo un proyecto revolucionario pero era un antiimperialista era un bolivariano se indignaba con lo que pretendían las potencias europeas cobrarnos las deudas de la independencia le tocó enfrentar mire con aplomo el bloqueo naval que se hizo sobre la Guaira y Puerto Cabello y llamó al pueblo a enfrentar la planta insolente del extranjero que pretendía hollar la patria así fue la declaración el manifiesto de Cipriano Castro y cuando se le plantó al imperio estadounidense rompió relaciones con los estadounidenses el imperio naciente de Estados Unidos lo mandó bien largo para donde hay que mandarlo le comenzó una campaña contra él lamentablemente se enfermó no había construido un partido no había construido un movimiento social y una amplia alianza política social no existían los movimientos sociales no logró construir un ejército con ideología doctrina tiene compromiso nacionalista revolucionario no logró construir nada y le tocó enfrentar a las transnacionales petroleras porque surgió el petróleo en Venezuela se enfermó y tuvo que salir al exterior a curarse a Puerto Rico a atenderse y apenas salió no había terminado de cruzar las primeras leguas marinas del mar caribe hace ya cuando Juan Vicente Gómez su compadre vicepresidente de la república le dio un golpe de estado lo traicionó y firmó un pacto con las transnacionales petroleras gringas otra vez la traición lo fueron trabajando por debajo ablandándolo amasándole el ego le amasaban el ego ofreciéndole a veces tienen la vanidad y el ego y quieren riquezas afortunadamente Chávez nos curó a nosotros de todos esos males de todas esas llagas del capitalismo y no tenemos ninguna visión ninguna ambición tenemos ni personal ni individualista ni de riqueza nuestra única ambición es que esta patria sea libre y este pueblo por fin conquiste su historia postergada de siglos y siglos de independencia de igualdad de justicia de amor de democracia verdadera esa es nuestra única ambición otra vez la traición 1908 18 28 hasta que murió Gómez impuso una dictadura atroz varias generaciones trataron de sacarse de encima esa dictadura fíjense todo el tiempo que pasó luego vino la llamada transición de López Contreras luego vino un general verdaderamente patriota nacionalista el general Isaias Medina Angarita y cuando se le plantó a las petroleras gringas lo derrocaron también la historia de América Latina y de Venezuela se impuso otra vez la traición y luego vino la dictadura de Pérez Jiménez y aquel 23 de enero de 1958 que nuestro pueblo salió a las calles en una insurrección cívico-militar y el pueblo se reencontró con la esperanza en la calle el sueño de la libertad otra vez se impuso la traición con el pacto de punto fijo que firmaron los partidos de las cúpulas de entonces a DECO PEI la llamada cuarta república aunque estrictamente histórica hablando estrictamente en términos históricos la cuarta república es la república oligárquica toda desde de Páez hasta el último presidente Rafael Caldera que en paz descanse son dos siglos la cuarta república la tercera república fue la república bolivariana la que dirigió Bolívar Colombia la grande la cuarta república fue la república de Páez y de ahí en adelante ahora nosotros conocemos la cuarta república sus últimos 40 años que gobernaron las plagas como dice el camarada aquí las plagas de la oligarquía de la burguesía parasitaria todo esto es importante porque a toda lucha a toda victoria a todo proyecto a toda esperanza vino la traición y el comandante Chávez nos formó en esto en esta lucha el comandante Chávez fue forjando los valores de lealtad como valores supremos del pueblo fue construyendo la unión del pueblo la unión cívico-militar como columna vertebral de la república comandante Chávez si pudo construir una nueva fuerza armada un nuevo ejército ahora si el ejército de Bolívar el comandante Chávez construyó con una constitución la más democrática de todo el continente construyó un estado construyó un proyecto de país construyó las misiones recuperó el petróleo lo nacionalizó de verdad construyó un gran partido socialista construyó una gran alianza del gran polo patriótico construyó las comunas consejos comunales el movimiento campesino y construyó un nuevo liderazgo para la patria comandante Chávez dejó no dejó solo a Nicolás Maduro a mi me dio la tarea principal de ir al frente de ustedes señalando el camino pero el comandante Chávez construyó un liderazgo colectivo de millones de hombres y mujeres que están por los campos por los barrios por las universidades por las fábricas desplegadas por toda la patria somos millones ahora ahora cuando al comandante Chávez le hicieron de todo. ¿Cuántos años pasaron? De 1830 a 1998. 40, 50, 60, 70, 80, 90, todo el siglo XIX. Y 90 años del siglo XX. 180 años pasaron después de la traición a Bolívar. 180 años para que llegara de verdad. Cuajado en el barro del pueblo. Formado en la más profunda espiritualidad del amor que sólo nuestro pueblo y nuestras viejas, nuestras abuelas y nuestras madres forman a nuestros hijos. Formado en el espíritu de militar. Noble y leal al pueblo y en los valores de Bolívar. Surgió y llegó a la presidencia de la república y se convirtió en el gran líder de esta patria grande, nuestro comandante, Hugo Chávez Frías. 180 años para que volviera el proyecto original de Bolívar. Ahora con un plan para el siglo XXI. Ahora con el socialismo del siglo XXI, que es un socialismo profundamente humanista, profundamente cristiano, bolivariano, zamorano, robinsoniano, profundamente venezolano y latinoamericano. Es nuestro socialismo del siglo XXI. Con una constitución sagrada, sagrada. ¿Cuánto hizo nuestro comandante? Nuestro comandante dio su vida por nosotros. Nuestro comandante entregó su vida por nosotros. Por eso es que la oligarquía no entiende cómo nuestro pueblo, luego de dos años de la partida del comandante, que nos han hecho guerras económicas, guerras psicológicas, intentos de golpe. No entienden ni entenderán jamás lo que sembró en el alma del pueblo el comandante Hugo Chávez. Y este pueblo no va a traicionar más nunca el proyecto original de Bolívar, encarnado en el legado de Hugo Chávez. ¡Gracias! Fíjense ustedes. No es fácil las tareas que hemos asumido en dos años. Yo siempre, siempre, desde que estuve al lado del comandante Chávez, tuve y tengo la certeza de que es tiempo de victoria para nuestro pueblo. Tengo la certeza absoluta de que no hay imperio en la tierra que pueda con Venezuela, que pueda con América Latina. Tengo la certeza de que se acabó el tiempo de la colonia y de los imperios. Y ustedes saben, queridas compañeras, hermanas, queridos hermanos, compañeros, jóvenes de la patria, ¿saben ustedes que sustituir a un gigante como Chávez es tarea imposible? Chávez es insustituible y yo lo sé desde el primer segundo que él me dijo aquel 6 de diciembre y me dijo, bueno Nicolás ahora te toca a ti y yo por dentro estaba, lo digo, destrozado de dolor por el amor inmenso que tuve y que tengo por nuestro amado comandante Hugo Chávez. Desde ese primer segundo lo supe. Nunca en la vida, ¿saben ustedes? Nosotros nos formamos en los valores de la lucha, de la humildad, del sacrificio, de la entrega de nuestra vida si era necesario para hacer la revolución. Soñamos con la revolución cuando aparecía un sueño imposible de un puñado de muchachos por allá en los 70 y 80 y cuando supimos del movimiento bolivariano revolucionario 200 y cuando conocimos a Hugo Chávez y supimos de su proyecto, supimos que si era posible en ser la revolución. Y ninguno de nosotros se formó jamás en la ambición del poder político, personal, grupal. Ninguno de nosotros, ni yo, he pertenecido jamás, ni perteneceré jamás, ni en esta vida, ni en las próximas 100 vidas que yo tenga, a ningún grupo económico, a ninguna oligarquía, a ninguna transnacional. Jamás le he recibido instrucciones en inglés a nadie, ni se las recibiré. Y cuando él me dijo eso, él estaba convencido ya que había cumplido su misión. Aunque fue un guerrero hasta el último segundo de su vida. Hasta el último segundo estuvo guerreando. Un día como hoy, era viernes, 22 de febrero, ¿no? Viernes, hace dos años. Fue la última vez que lo vi en vida, un viernes como hoy. En una reunión por espacios que duró cinco horas. Allí estuvo Diosdado, compañero Rafael Ramírez, recuerdo, Jorge Arriaza, entre otros que recuerdo. Y él con sus limitaciones físicas, nos señalaba orientaciones precisas. Fue la primera vez que yo escuché, cuando le hicimos la descripción del cuadro que se presentaba. Dijo, todo lo que está pasando es una guerra económica. Quieren aprovechar mi enfermedad y esta situación que estoy viviendo para incrementar una guerra económica para ver si irritan al pueblo y el pueblo pierde las perspectivas. Y remató con una frase que yo no he podido olvidar. Dijo, Nicolás, prepárame todo. Las recomendaciones. Yo era vicepresidente. Que yo quiero conducir esta guerra económica desde aquí mismo donde estoy, me dijo. Un guerrero. Un guerrero hasta el último segundo de su vida. ¡Cabe no murió! 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 Y el enemigo imperialista y la oligarquía interna creyeron siempre que una vez que partiera físicamente nuestro comandante, la revolución se acababa, moría el pueblo. ¡Cabe no murió! ¡Cabe no murió! dividirnos en primer lugar. Luego creyó el imperialismo que podía atemorizarme con un mensaje, cuatro mensajes por allá. Y como creyeron que podían derrotarnos, apostaron a las elecciones del 8 de diciembre, ¿se acuerdan? Y cuando este pueblo salió a las calles y le dio una apela electoral, como se lo vamos a dar este año en las elecciones de la Asamblea Nacional, ese imperio decidió venir con todo a destruirnos. Por eso lanzaron el año pasado, sin ton ni son, acabamos de ganar unas elecciones con un récord histórico. Yo había convocado a diálogo, esta misma mano que después fue curada con agua bendita se la di al vampiro. Lo invité, temblaba, cuando leí la mano temblaba. Yo creo que sentía la historia. Sentía la historia como un rayo eléctrico que le pasaba por el cuerpo, por tantas traiciones que acumula y tantos muertos que lleva encima de este pueblo. Pero fíjense ustedes, él ganó las elecciones por corto margen, lo reconocimos. Y a todo el que ganó, pues. Nosotros ganamos el 75% de los alcaldes. Los llamó el diálogo y todo. Ah, no. Los llamó al diálogo. Habiendo ganado por paliza. Y ellos por debajo preparando un golpe de Estado. Preparando las guarimbas. Lanzaron las guarimbas. ¿Cuánto daño le hicieron las guarimbas el año pasado al país? Nos hicieron perder 20 mil millones de dólares en la economía. Pero lo más doloroso no es esos dólares. Nos hicieron perder 43 compatriotas que fueron asesinados en las guarimbas. 850 heridas, de las cuales más de 300 heridos graves que andan con grandes discapacidades para poder vivir. Y todavía los llamo al diálogo en Miraflores. Los obligo a ir. Me siento frente a ellos. Les convoco una cadena nacional. Estoy nueve horas escuchándolos. Todo esto por la paz del país. Para aplacar con agua bendita a los diablos y demonios de la violencia fascista. Y ellos siguieron. Y el año pasado hicieron de todo con la guerra económica. Y este año, enero fue el mes de la emboscada. La emboscada económica. Ellos creían que el pueblo se iba a ir a saquear. Y convocaron 50 mil marchas. Y luego tenían preparado un atentado terrorista, violento. Y habían captado a un grupo muy pequeño de conjurados equivocados que pretenden imponer su conjura por encima de la soberana constitución de nuestra república que la hizo el pueblo, la aprobó el pueblo y nadie puede atacarla ni desconocerla jamás. Esa es la verdad histórica. Ahora nosotros estamos sometidos a una agresión de los Estados Unidos de Norteamérica como no se veía hace mucho tiempo en América Latina. Nosotros hemos desnudado la agresión imperialista. Como le han fallado el guión y los planes nacionales le ha tocado a ellos salir a dar la cara. Lamento mucho por el presidente Obama porque lo atraparon en un callejón sin salida y ahora cree que su salida es huyendo hacia adelante y atacando a Venezuela y forzando un golpe de Estado en Venezuela. Préstame la última declaración de la Casa Blanca. Fíjense esta declaración Fíjense esta declaración así lo digo así se lo he dicho a varios presidentes y presidentas con las cuales hablé hoy así se lo dije al secretario general Ernesto Samper de UNASUR hoy le dije al secretario general por favor transmita a nombre del gobierno de Venezuela y de nuestro pueblo que nosotros estamos siendo víctimas de una agresión de los Estados Unidos de Norteamérica para acabar con la paz para derrocar el gobierno y para apoderarse de nuestro país a través de unos títeres y transmita que en Venezuela no hay intocables que todo el que se meta a golpista lo esperará la justicia llámese como se llame se acabó el tiempo de los intocables de la oligarquía en Venezuela le dije al secretario general Samper gran amigo de Venezuela expresidente de Colombia le dije y le dije para completar este comentario que ustedes deben conocer secretario general Samper le dije transmítale a todos los gobiernos de América del Sur que yo como presidente de la república secretario general no voy a permitir que a nuestra amada Venezuela le pase como a Chile del 73 que yo voy a combatir y voy a defender al pueblo voy a defenderme patria y voy a defender la revolución en el escenario que me toque hacerlo vamos a combatir y llamo al pueblo al combate de las ideas de la justicia al combate de la verdad le dije yo secretario general o mejor dicho le dije a mi no me intimidan las declaraciones de la Casa Blanca yo soy hijo de Chávez le dije que lo entiendan esta es la patria de Bolívar y a la patria de Bolívar yo como presidente la voy a hacer respetar en todos los escenarios mundiales la dignidad del pueblo la moral del pueblo el derecho a la independencia el derecho a elegir el modelo social económico político que está en la constitución es nuestro derecho miren lo que dice un vocero de la Casa Blanca hoy miren lo que dice al final como les han fallado los alfiles y los títeres en el país y se les desinfló el golpe de Estado y se les desinfló la llamada derecha la mut se les desinfló están derrotados moralmente por la conciencia mayoritaria de todo un pueblo entonces han decidido dar la cara a ellos yo llamo a los gobiernos hermanos de América Latina y el Caribe yo llamo a los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe es el momento de la solidaridad con el pueblo de Venezuela que está siendo agredido por el gobierno de los Estados Unidos que nadie se quede callado frente a esta agresión hago un llamado a la UNASUR a la CELAT hago un llamado a los patriotas de América Latina alerta alerta en defensa de la paz de Venezuela miren lo que dice ya es una amenaza directa pero además una contradicción ellos dicen que ellos no se están metiendo con Venezuela que es mentira no, el gobierno de Estados Unidos jamás ha dado un golpe de Estado en América Latina jamás no, no va nadie nadie crea que estuvieron detrás de algún golpe de Estado contra Allende contra Gular contra Celaya etcétera Jacobo Arbenz Juan Bosch etcétera contra Cipriano Castro contra Hugo Chávez estuvo George W. Bush detrás del golpe de Estado contra el comandante Chávez derrotado por la Unión Cívico-Militar miren lo que dice el titular agencia Reuters Estados Unidos considera entre comillas herramientas para encauzar a Venezuela en la dirección que debe dirigirse o sea que ellos determinan allá imagínense ustedes si nosotros somos un gobierno independiente rebelde y ellos pretenden tratarnos así como tratarán a quienes se le arrodillan los tratarán a patadas como tratan a la derecha maltrecha de Venezuela dice oído Josh Ernest de un nuevo vocero que sacó la Casa Blanca la otra vez declaró Ben Rose falta de respeto Ben Rose Josh Ernest dice el gobierno de Estados Unidos está considerando herramientas herramientas son sanciones agresiones herramientas es todo lo que ellos han hecho y esto lo consideran por pedido de la derecha maltrecha venezolana está considerando herramientas adicionales para encauzar a Venezuela hacia una dirección más positiva dijo el vocero de la Casa Blanca Geoff Ernest al ser consultado sobre si Washington considera nuevas sanciones contra Venezuela Ernest dijo comillas el departamento del tesoro y el departamento de estado están controlando de cerca esta situación controlando de cerca y consideran herramientas que puedan estar disponibles que encaucen al gobierno de Venezuela en la dirección hacia la que ellos creen que debería dirigirse quienes son ellos quien gobierna Venezuela los Estados Unidos de América o los venezolanos quien gobierna Venezuela el gobierno constitucional que yo presido o Barack Obama así que dirían los abogados diría la magistrada Cilia Flores jurisconsulta compañero dirían ustedes diría un abogado jurisconsulto en buena expresión jurídica diría a confesión de parte relevo de pruebas aquí se han confesado se han quitado la máscara que ellos están considerando herramientas que cuáles son las herramientas que está considerando el departamento del tesoro más guerra económica cuáles son las herramientas que están considerando para encauzarnos a nosotros hacia dónde quien dijo que el gobierno de Estados Unidos tenía potestad para encauzar a Venezuela sin ningún sitio del mundo esta es la prepotencia la arrogancia imperial pero no saben este imperio decadente de los Estados Unidos no saben que se han metido con un gigante que ya no está dormido y es el gigante del pueblo de Bolívar del pueblo de Chávez del pueblo de Zamora pueblo rebelde y para rematar y para rematar Joseph Ernest para rematar le puso un poco de humor a su declaración un poco de humor a su declaración remató la declaración diciendo Joseph Ernest sostuvo que las acusaciones del presidente de Venezuela Nicolás Maduro respecto a que Estados Unidos está tratando de desestabilizar su gobierno son absurdas ¿cómo se llama eso un psiquiatra? psicótico pero no están psicóticos lo que están es ávidos de poder controlar a Venezuela de dominarlos ahora así como les dije ayer yo ayer hice un ejercicio lo más reflexivo y pedagógico posible porque yo no quiero estar dramatizando ni alarmando a nadie pero tengo el deber como hizo nuestro comandante siempre de tener bien informado al pueblo y pueblo informado es pueblo preparado y pueblo preparado es pueblo victorioso así que yo los llamo a ustedes a que cuidemos la patria le dice 72 horas a los consejos presidenciales de la clase obrera de los campesinos pescadores de las mujeres de los pueblos indígenas de la juventud y los estudiantes de la cultura un saludo a las mujeres milicianas aquí con sus banderas 72 horas le di y el lunes voy a estar dedicado todo el día trabajando para afinar los planes y martes y miércoles voy a hacer un acto especial y voy a mostrar grabaciones y videos muy contundentes muy reveladores sobre el intervencionismo gringo en Venezuela sobre el golpe de estado que se pretendía y sobre la participación de estos sectores golpistas y a preparar a nuestro pueblo yo le he dicho a la oposición política yo le he dicho a la oposición en Venezuela hay plenas libertades y democracia ahora lo que yo no voy a aceptar y no lo puedo aceptar como jefe de estado democrático de un gobierno constitucional es que haya sectores políticos trabajando en la doble vía en la doble banda por un lado sabotean la economía por un lado afilan los cuchillos para golpes de estado por un lado sabotean y preparan aviones artillados para atacarme y matar por otro lado organizan disturbios y guarimba y por otro lado después se cambian de camisa y se postulan a candidatos aprovechando las libertades públicas de Venezuela se acabó eso se acabó y llámenme como me quieran llamar en el mundo eso se acabó mano de hierro mano de hierro contra la conspiración el golpismo el entreguismo imperialista si la oposición yo le mandé a decir porque varios dirigentes políticos de la oposición llamaron a voceros importantes de la revolución y le dijeron que querían hablar conmigo yo les mandé a decir lo primero que tienen que hacer es condenar la violencia la guarimba y el golpe de estado es lo primero y lo segundo que ustedes tienen que hacer para que yo los reciba como presidente es desmontar todos los planes emboscadas y trampas violentas que tienen es la única forma y le dije al secretario general Ernesto Samper que va a venir la próxima semana seguramente con un grupo de cancilleres de UNASUR no nada ustedes saben como nos formó el comandante Chávez pero está muy claro muy claro que no podemos aceptar la doble banda ¿verdad? una sola había la constitucional la política la electoral la pacífica la legal una sola la democrática la de la convivencia la coexistencia la política la de la tolerancia política una sola vía ah porque si no digo yo un comentario pues un comentario si no vamos a meternos todos por la doble banda pues y se armó el caos pues porque nosotros vamos por una sola vía el trabajo diario cuando hay elecciones hacemos nuestra campaña electoral seria convocamos para las primarias el 7 de junio vamos a la campaña y jugamos limpio pero ellos se la pasan es jugando sucio haciéndole daño al país no eso se acabó yo le decía al presidente santo la otra vez mi amigo presidente santo le agradezco la declaración de apoyo que ha dado hoy al gobierno que yo presido gracias presidente santo por todo el apoyo que usted le da al gobierno revolucionario de venezuela ahora fíjense ustedes yo le decía al presidente santo conversamos en costa rica varias veces una de ellas bastante largo como una hora presidente santo es como que usted aceptar en colombia estableciendo las diferencias históricas que la guerrilla continuara con las armas y viniera a participar con candidatos presidenciales gobernadores y diputados y si les va mal se van a echar tiros usted lo aceptaría presidente santo le dije yo no jamás me dijo ah porque si se va a jugar por la vía legal pacífica democrática constitucional debemos jugar con las cartas sobre la mesa para eso es el proceso de paz no que aquí haya estos sectores de la ultraderecha que están llamando un golpe de estado todos los días que desconocen la constitucionalidad que desconocen al gobierno que desconocen a los poderes públicos que son financiados por el imperio estadounidense ah no y yo tengo que expremiarlo prácticamente ¿verdad? tendré que ponerle la condecoración aquí al mérito eso es lo que la derecha internacional me pide por eso yo a la derecha internacional a la ultraderecha internacional a la izquierda cobarde y a todos los que se metan con Venezuela les digo no se metan con Venezuela sépanlo desde ya en Venezuela no hay intocable el que se meta por la vía del golpe de estado se encontrará de frente con la justicia con la constitución con los tribunales con la fiscalía justicia justicia bueno tremenda reflexión nos hemos metido aquí así tiene que ser las jornadas históricas tienen que ser para uno reafirmar sus convicciones su compromiso su fuerza moral cuánta fuerza viene de la historia 156 años después aquí estamos intactos miren batalla la gran diferencia de la historia es que 156 años después general Zamora aquí tu pueblo general Zamora el pueblo de Bolívar el pueblo de Chávez hoy 156 años después aquí está pero victorioso en el poder político con un proyecto de patria con las banderas tricolores levantadas invistas victoriosas con la unión cívico-militar como lo soñó el general Zamora jurando como hemos jurado y como le juré yo al comandante Chávez en aquella oportunidad y lo he cumplido y lo cumpliré le juré comandante cuente con la lealtad absoluta a usted al pueblo a la revolución a nuestra patria en esta vida y más allá de esta vida si existe lealtad lealtad y lealtad al pueblo de Venezuela hemos roto el maleficio de la traición y no podemos retrogradar más nunca ojo pelado pueblo de Zamora milicia de Zamora fuerza armada nacional bolivariana de Zamora que más nunca se imponga la traición venga de donde venga una sola consigna patria lealtad y victoria y como dijo nuestro comandante Chávez para garantizar seguir teniendo patria como nunca debemos hoy recordarlo a él y la vigencia de sus pensamientos unidad lucha batalla y victoria que viva el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora que viva el pueblo bolivariano de Venezuela abajo el imperialismo abajo abajo los traidores abajo la oligarquía pelucona abajo Chávez vive independencia y patria socialista música de la patria adelante hasta la victoria siempre bien ha sido parte de la declaración que emitió el presidente de la república Nicolás Maduro Moro quien también luego hacer un recorrido histórico de los acontecimientos que ha vivido el pueblo venezolano en los últimos 200 años recordando a detalle cada una de las batallas que este pueblo venezolano junto a sus líderes ha dado a lo largo de esta rica y heroica historia venezolana luego de ese recuento histórico y recordar la valentía de hombres desde el libertador Simón Bolívar desde Guaycaipuro Zamora hasta el más reciente líder comandante eterno Hugo Chávez y destacar el carácter leal que han tenido la fuerza hermana nacional bolivariana y todos los sectores que interna la sociedad venezolana en estos últimos años el presidente de la república dio una respuesta contundente a los ataques que nuevamente realizan voceros del departamento de estado de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano en los cuales señalan en los cuales señalan que usarán herramientas para encauzar dirigir los destinos de Venezuela el presidente de la república a una respuesta contundente dice que acá quienes van a dirigir el destino de Venezuela son los venezolanos el pueblo venezolano con el gobierno que ha decidido mantener de frente y que la patria de Bolívar la patria de Chávez seguirá los caminos y la senda revolucionaria que proyectó que encomendó el comandante externo Hugo Chávez también el presidente de la república dio una respuesta a aquellos sectores políticos de la derecha internacional que tratan de indiscuirse en los asuntos internos del pueblo venezolano y ha sido categórico al señalar que va a hacer respetar la constitución y las leyes en Venezuela cueste lo que cueste dice